Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Libra, que te traigo tu tirada, tu mini tirada dulzura para mis Libra casados en pareja y Libra que están iniciando una relación o conociendo a alguien. Vamos a ver Libra, ¿qué mensaje, qué energía, dulzura entre tú y tu pareja? Y para mis Libra que están iniciando una relación con alguien o conociendo a alguien, vamos a ver qué intención tiene esta persona, qué quiere esta persona, Libra, ¿hacia dónde va esto? Te voy a dar toda la información dulzura que los guías quieran darte a través de mí. Voy a sacar, Libra, energía tuya y tu pareja en este momento porque voy a comenzar con mis Libras en pareja. Vamos a ver las energías de mi amadísimo Librano y su pareja en este momento. ¡Wow! Energía con la que ustedes dos tienen en este momento dulzura, energía que están dejando atrás. ¡Wow! Energía con las que conectan. ¡Wow! ¡Qué bonito, Libra! Debajo del mazo, la fuerza, dulzura. Esta carta, mi amor, representa mucho a Leo, pero es, aquí hay mucha fuerza, mi vida. Veo que tú y tu pareja, mi amor, vienen de inseguridades. Le voy a explicar después, pero, no sé, quizás por el amor que se tienen, porque por esta carta que hay aquí, veo que aquí hay una pareja de Libra que tienen un amor muy bonito con esta persona y decidieron, mi amor, no sé. Me dicen así, salvar este matrimonio. No sé qué tenga que ver, pero, mi vida, esto es como un renacer, un volver a empezar. Aquí tenemos el ángel de la fuerza con usted de dulzura, ayudándole a atreverse a ir por lo que quiere, a luchar por lo que ustedes dos quieren, Libra. ¿Y qué es lo que tú y tu pareja quieren, Libra? Una familia feliz, Libra. Energía que ustedes dos están dejando atrás, indecisiones. Aquí habían miedos, inseguridades, quizás uno remaba para un lado y el otro remaba para otro. No estaban coordinados, no, no, tú decías una cosa, tu pareja decía otra. Había muchos miedos y no sé si estuvieron, siento que estuvieron a punto hasta de separarse, tal vez de divorciarse de uno de los dos, coger otro camino, decidir entre seguir en este matrimonio o divorciarnos o seguir adelante. Pero con la carta que tengo acá, que la que ustedes dos tienen en este momento, veo, mi amor, que decidieron salvar el matrimonio. Y si me dices, Libra, no importa. Para esos Libra que están en pareja y no están casados así por la ley, por la iglesia, no importa, es tu pareja. Porque con ella es que te levanta, con ella es, te acuesta y te levanta al otro día. O sea, conviven juntos. Entonces es tu pareja, mi amor. Aunque no estén casados por la ley o por la iglesia, es tu pareja. Decidieron seguir adelante con esta familia. Y si me dicen que, por ejemplo, que tenían planes de tener hijos y esas cosas porque no tienen hijos, hacia allá van, hacia allá van. Porque las energías que ustedes tienen en este momento es el de la familia feliz. Esta carta es muy parecida al 10 de Copa, Libra. Familia feliz. Es lo que ustedes no quieren. Y si me dicen, Juana, éramos así, pues decidieron volver otra vez a recuperar esta familia feliz. Energía con la que conectan la puerta de la abundancia, dulzura. No sé si ustedes, mi amor, están decidiendo poner un negocio o ya lo tienen. Pero viene una gran abundancia económica en la vida de ustedes dos. Están planeando algo que tiene que ver con dinero que le va a traer una muy buena estabilidad económica, Libra. Una gran abundancia para ti y tu pareja, Libra. 10 de Copa y la puerta hacia la abundancia. Vamos a ver ahora, Libra. Energía de Libra y su pareja. Vamos a ver qué más lo quiere decir sobre esta carta. Me encanta. Aquí hay un matrimonio que viene de salir de una crisis donde está trayendo una gran estabilidad. La tenía al revés. Guau, me encanta. Para esos Libra que tengo ir yendo con un cáncer, Scorpio Pizzi, mi vida. Mira, pero aquí alguien decide, mira, no de gratis, 10 de Copa. Veo, mi amor, que aquí hubo un matrimonio que tuvo así de romperse. Algo aquí tuvo a punto de acabarse, pero tu pareja, Libra, se dio cuenta, mi amor. A lo mejor esta persona hasta se llegó a ir de la casa. A lo mejor esta persona hasta llegó a tomar otro camino. Pero, Dulzura, él o ella jamás imaginó que iba a comenzar a extrañarte. Y al igual a ti, ambos estaban en la misma energía. Estresado, cansado, extrañándose el uno al otro. Y también ambos a la defensiva. Porque estoy tirando energía de los dos. Ambos estaban en lo mismo. Ambos estaban cansados a la defensiva. Y decidieron. Decidieron darse una oportunidad. Decidieron volverlo a intentar. Decidieron, mi amor, ya no estar más el uno sin el otro. Porque si tú te sentías sacrificado, sacrificada donde tú estabas, Libra, Pues esta persona también. Tú no movías un dedo hacia él, hacia ella, pero él tampoco hacia ti. Fuerte, pixi, guau. Otra, haz. Y mira cómo vino esta persona. Y vamos a comenzar de nuevo. Y queriéndolo todo. Con grandes cambios. Con grandes cambios, Libra. La rueda y el carro. Si aquí alguien estuvo a punto de divorciarse. Esto es para alguien que estuvo a punto de divorciarse. Y no lo hicieron. No lo hicieron. Decidieron volver a empezar. Decidieron recuperar lo que ya tenían. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Cuando hay amor. Cuando hay amor, siempre, siempre va a haber esperanza. Y la posibilidad de un volver a empezar. De volverlo a intentar. Vamos a ver qué más te quieren decir. Guau. Me encanta. Romance. Yo siento que hay un Libra ahí viviendo una segunda luna de miel. Mira, es el momento perfecto para este nuevo inicio, para tú y tu pareja. Mucha fuerza aquí, dulzura. Ve. Aquí hubo una separación muy dolorosa. Pero ninguno de los dos se olvidaron. Ninguno de los dos se olvidaron. Te dicen que sí, Libra. Que tú estás lista, listo para esto. Más que lista. Más que lista. Para volver a tener tu familia feliz con tu pareja. Para recuperar este romance. Para los Libra que estén ahí quizás dudando. Pensando si esto esta vez va a funcionar, mi amor. Pero recuerda, mi vida. Los ángeles te dicen que sí. Porque tú vino con toda la fuerza. Con toda la pasión. Haz de basto. Haz de oro, dulzura. Persona, tu pareja dispuesta a recuperarte. Tú también dispuesto, dispuesta a recuperar todo esto. Solo tienen que seguir remando hacia un solo lado. Libra. Remar hacia un solo lado. O sea, no pueden remar uno para allá, el otro para acá. Ambos tienen que ir hacia el mismo camino. Tú no puedes querer ir para un lado y tu pareja para otro. Que era como estaban antes. Eran como estaban antes. ¡Guau! Es que algo así tan bonito, imagínate tú. Atracción. Entre ustedes dos hay una gran atracción. Alma gemela. Aquí hay una conexión de alma gemela. Valió la pena la espera. El momento divino perfecto de tu vida amorosa está en acción. Y pasión. Mucha pasión entre ustedes dos. Libra. Qué bonita lectura para los Libra en pareja. Vamos a ver. Para los Libra que estén conociendo e iniciando una relación con alguien. Vamos a ver. ¡Guau! Estás a la defensiva, Libra. Esta persona. ¡Guau! Está lidiando con un... Con un Aries. Tengo fuerte Aries. ¡Guau! Siete de copa. O sea, Libra, tienes varias oportunidades. Pero hay alguien aquí que te encanta. Hay un emperador, dulzura. Que es el que te está moviendo, la que te está moviendo el piso. Pero yo no entiendo por qué estás así. Tan a la defensiva, Libra. Dime. A lo mejor viene de pasarla no muy bien. Por ejemplo, ha sanado. Esta carta, el nueve de basto. Ya he sanado y tengo miedo a que me lastimen. Tengo miedo a que me vuelvan otra vez. Tengo miedo de pasar por lo mismo. O sea, Libra, sí te encanta este emperador. Porque mi rey de copa me representa a ti. Te encanta este emperador. Te encanta, Libra. Y este emperador, dulzura, aunque tú no lo creas, va a traer grandes cambios a tu vida. Y si me pregunta si se va a seguir comunicando contigo por tu estar así. Veo a un Libra que está muy a la defensiva ante este emperador. Si me pregunta si se va a jartar, si se va a aburrir. No, Libra. Él o ella seguirá insistiendo. Va a seguir insistiendo. Y hasta que tú no le des el sí, va a seguir insistiendo, Libra. No va a quitar el dedo del renglón. Yo siento que tú es una nueva persona que tú acabas de conocer, Libra. No es nadie del pasado. A lo mejor quizás por eso tienes miedo. Porque ya sanaste de algo de tu pasado y tienes miedo de volver a repetir la historia. No, Libra. Este emperador seguirá insistiendo. Seguirá llamándote. Seguirá escribiendo hasta conseguir. Me dicen así, esa cita. Guau. Te lo dije, mi amor. Te lo dije. Mira, estás lista para esto, mi vida. Ya estás lista. Mueve de basto. Ya has sanado. Tienes miedo que te vuelvan a lastimar. Pero los ángeles te dicen que estás lista. Listo. Que confíe, Libra. Confía. Y perdona, mi amor. Perdona ese pasado doloroso que viviste. Eso te ayudó a convertirte en el hombre y la mujer que eres hoy. A saber lo que quiere. Te dicen que la meditación te va a dar respuesta, Libra. Si no lo hace, Dulzura, te recomiendo que lo hagas. Que comiences a meditar. Porque a través de ella los ángeles te van a estar enviando respuesta, mi amor. Van a estar aclarándote esas dudas. Trayendo luz a tu vida. Vamos a ver. Guau. Libérate, Libra. ¿De qué? De los miedos, de las inseguridades que tienes. Porque eres tú que estás a la defensiva. Mantente optimista sobre tu vida amorosa. Deja estar a ese emperador. No te preocupes por si te va a volver a llamar, por si te va a volver a escribir. No sé si hay un parón, si entre ustedes dos, por lo hostil que tú estás, Dulzura. Pero no te preocupes. Déjale estar. Y comunícate claramente. Porque él o ella va a insistir. Él o ella no va a quitar el dedo del renglón. Te dicen que te con conocerse mutuamente. Solo tienes, mi amor, que hablar claro con esta persona. No oculte. Te gusta. Libra. Esta persona te encanta. Porque en tus energías salió el rey de copa. Aunque tú seas un signo de aire. Estás en la energía del rey de copa. Esta persona te gusta. Solo tienes miedo que te vuelvan a lastimar. Con esta carta te dicen, te aconsejan a ti, mi amor. No ocultes lo que siente. Si esta persona te encanta, mi amor. No le ocultes. Simplemente dile, me encantas, pero solo no voy a volver a cometer los mismos errores que comete en un pasado. No quiero volverme a equivocar. Si lo que está buscando es un pasatiempo, yo no soy. Háblale claro a esta persona. Dile lo que quieres, mi amor. Comunícate claramente con esta persona. Pero no le ocultes. Porque si le ocultas tu verdadero sentimiento, entonces ustedes dos no se van a poder conozco. No se van a poder conocer. Tal como son. Déjate ver tal como eres, Libra, con esta persona. Que él o ella va a hacer lo mismo contigo. Libérate de las inseguridades y de los miedos que tenga. Sobre todo si tú tienes hijo o esa persona. No te preocupes. Que esto va a ir para mejor. Acuérdate, dulzura. ¿Hacia dónde te va a llevar esto? Recuerda eso, mi vida. Así que si estás indeciso en darle el sí a esta persona. Libérate de esos miedos, de esas inseguridades. Libra, si te gustó, dale like. Si no, mi amor, déjalo pasar. Que ya vendrá otra que si lo hagas. Recuerda, Libra, suscribirte al canal. Pícale la campanita para que YouTube te la notifique. También te invito, mi amor, que vaya por Instagram. LunaDebora1 tiene el mismo logo del canal. Subo el horóscopo cada 48 horas. Así que, mi amor, te va a encantar. Ve por mi cuenta de Instagram. LunaDebora1. También, Libra, te invito a que si quieres compartir el video, lo hagas con otra persona. Dale like. Los quiero un chorro, mis libras hermosos. Bye.